Bienvenidos al Showtime Oye, como vecina no se ponga negativa Son Cris y Ángel He tratado de conquistar a la vecina He optado por tirarme de rodillas He tratado de conquistar a la vecina He optado por tirarme de rodillas Cánchense conmigo vecina Tengo una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo Ya, ya, no voy a tomar Cánchense conmigo vecina Tengo una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo Ya, ya, no voy a tomar Cánchense conmigo vecina Cánchense conmigo vecina No se ponga negativa Cuenta canta de amor Quiere que le escriba Yo sé que usted es profesional Con flow de ejecutiva Pero bueno, mi fantasía Es la más grande de la riva Por favor Sé que detrás tiene como aceite Pero hombre como yo No sé que si me diré Está poniendo en mi cabeza Como un filtro Por eso tengo gananita Es un compromiso Buen lengua Vuelve a tener rojo Desde que es la vida Yo tengo un Mercedes Que es mi picnic Pero bueno, mamá La que te bendiga Llamas a mi celular Y tengo un ringtone Pa' ti Que dice así Cánchense conmigo vecina Tengo una oportunidad Usted me tiene delirando Hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Cánchense conmigo vecina Tengo una oportunidad Usted me tiene delirando Hace tiempo Ya, ya, no aguanto más No se me hace de rogar de tanto Que parece un poco Que cantor y andor Me da de todo Y yo manso, manso Ataque conmigo Que soy un niño del calcio Si las ojos La ventana se molesta Y la copo a la puerta No concreta Quiero que seas mi cenicienta Conmigo vecina Y escuche mi propuesta Le haré el amor Toda la mañana Le llevaré el desayuno A la cama Venga, y sea mi cama Me enseñaré cómo se ama Le haré el amor todas las mañanas Le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi dama Me enseñaré cómo se ama Cállate conmigo, vecina De una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo Cállate conmigo, vecina De una oportunidad Usted me tiene delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Es tratar de conquistar a la vecina Octavio, por tirarme de rodillas Es tratar de conquistar a la vecina Octavio, por tirarme de rodillas